El Tito Franky, ahí está el shopcito, creo que se hizo del baño, ¿veron eso? Aquí está el poderosísimo, wow, como me encanta Ahora, número 1, vamos a ir a robar un auto de policía Paso número 1, vamos a ir a conseguirlo a la estación de policía Número 2, vamos a robar un traje Número 3, vamos a hacernos pasar como policía Y número 4, vamos a entrar a la base militar, conseguir el vehículo que va a ser entregado Pues a no los policías, pero nosotros nos haremos pasar por uno Y lo conseguiremos, así que sin más que decir, nos vamos por aquí Vamos a ir a la comisaría más cercana de la casa de Franky Para poder conseguir el vehículo, el auto, hacernos pasar como policía Y pues, vámonos Ok, soy el único auto en todo GTA V gigantesco Y aparte, ahorita me dirijo a la estación de policías con más autos, más trajes y más elementos Así que, déjenme suerte porque realmente no sé cómo me vaya a ir Ya que pues ahí es la mejor estación de policías, ¿no? Vamos, vamos a ver Vean, también como que me siento súper chido al traer un auto tan gigante, ¿no? Ustedes qué opinan Bueno, ya sé que les encantó realmente este auto ¡Oh, qué onda! ¡Oh, ya no sirve el vehículo! Tendré que abandonarlo, vamos a abandonarlo por acá Vean la bestia que va saliendo de la estación de policías De seguro se lo decomisaron Voy a dejar esto por aquí Mi super auto Vámonos, lo dejamos ¡Vámonos! Cruzamos la calle ¡Eh! ¿Qué onda, oficial? Buenas, buenas No, tranquilo, no voy a hacer nada Voy a cruzar por aquí tranquilamente No sé si cómo voy a salir esto De seguro me van a poner cien mil estrellas Pero bueno, está bien Ok, traje adentro Y la patrulla debe estar en la parte de atrás O en los garages que están aquí Así que voy a intentar entrar a la estación de policías ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¿Qué tal? Señores, buenas tardes Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Qué tal? Vengo a pagar una multa Oigan, qué bonito el letrero, ¿no? Creo que nadie me está viendo Vamos a por aquí ¡Oh! Te cerré la puerta ¡Eh! Sí, sí, sí ¡Qué bonito! Creo que me tengo que meter al The Lookers Vamos a ver Ok, no me está viendo nadie Voy a caminar en muy sigilo Vamos ¡Oh! Se dieron cuenta Agarro el traje y me voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Me está siguiendo toda la policía Tres estrellas en este momento Pero lo bueno es que tenemos el traje ahora Solamente nos falta el vehículo Vamos, vamos Tiene que haber un vehículo justamente saltando a esta pared ¡Oh! Era por el otro lado ¡Eh, tía! ¡Oh, sorry! ¡Oh! Acabo de volar Eh, todo Ok Tiene que haber una patrulla ahí Por favor, por favor, por favor ¡Vámonos! ¡Quítense todos! Porque yo me voy Me voy directito de aquí Escapo Hasta la vista, baby Tengo tres estrellas Ok, no pasa nada Ahorita lo voy a apretar, hermanos De que los mis panas Vamos por aquí Directamente Hacia El lugar secreto Donde los grandes Donde los profesionales Pierden A la policía Sí, sí, sí No los que nos escondemos No, no, para nada Los grandes, sí Sí, sí Vean, está parpadeando la policía Parpadea, 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 parpadea Yo me meto por aquí Sí, sí, sí Por aquí me meto Me voy directito Salto por aquí Turrán, pam, pam ¿Vieron eso? Nada más esa clave Se espera aquí Tres segundos Uno Dos Y Tres ¡Wow! ¿Vieron eso? La policía me hace los mandados No, no es cierto Policía de GTA V Si está viendo esto Mi respeto, señor Ahora Vamos a llevar a arreglar esta patrulla Con mi primo El Chuy, ¿no? Todos lo conocen Que no le digan Que no le vendan Acabo de salir de laboratorio Digo, digo Con mi primo Chuy El carnelo El auto Así es Ahora vamos a ir por aquí Hacia la base No tengo miedo A la base militar Para intentar conseguir El nuevo vehículo de policías Está muy loco esto Si quieren más videos robando autos de policía exóticos Denle un grandísimo like Vamos a ver si llegamos a los 15 mil likes El día de hoy Ahora Voy directito Ya sin perder El control Hacia la base militar Vamos a abrir el mapa Creo que estoy más cerca De lo que pensaba Aquí está Ok Si mi inteligencia no me falla La policía no me debería seguir Ni los militares Ni nada Porque nos vamos a hacer pasar por un policía Lo malo Es que tal vez Ya después Cuando estemos adentro Se den cuenta Que no somos un policía real De que ya han avisado Por la radio real de policías Que han robado Un traje Y han robado Un auto de policía Entonces podría resultar bastante mal Esperemos que no Esperemos que nada más entre Agarre el vehículo Me salga Y todo bien Espero eso me suceda La verdad Eh, ¿qué pasó ahí? Agarraron ese tipo Un poste Para nada Estoy nervioso, eh Ok, fase número uno Vamos a ver si nos abren la puerta Esa es una zona restringida Vete de inmediato Hermano Soy un oficial Me voy a bajarme Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, ok, ok Él no nos dio chance de entrar No entiendo por qué Me sigue apuntando ¿What? Voy a encontrar otra manera de entrar Les dije No iba a ser nada fácil De seguro ya saben Ya saben algo Esto que voy a hacer Es un poco arriesgado Pero creo que muchos de ustedes Lo han hecho Así que lo voy a intentar Yo no hay ningún militar No hay nadie Vigilando ni nada Solamente voy a esperar Que pase ese Tanquecito Para yo saltar Y entrar A la base militar Ok Y adentro No creo llamar tanto la atención La verdad Entonces Tranquilos Vamos a esperar Vamos a saltar arriba del tanque Sí, vamos a intentarlo Espero no me haga nada 3, 2, 1 ¡Vámonos! Sí, sí Qué bonito Patrulla, ¿no? Saludos, carnal Saludos Adiós, adiós, adiós Oh, ahí está un oficial, eh Pero Nos han activado las alarmas Creo que eso está bien Nos hemos infiltrado En la base militar Gracias a nuestro atuendo Que no llama tanto la atención Porque piensen que somos un oficial Ya me acordé El militar anterior No nos dejó entrar Porque este no es nuestra zona Pero lo que ellos no saben Es que va a haber una inauguración De autos policía nuevos Que van a entregar a los oficiales Y es por eso mismo Que nosotros estamos viniendo A esta zona ¡Wow! Cuánto ha cambiado, ¿no? Ya hay arbolitos Bastante bien, eh Bastante bien Vean, aquí está la ceremonia Creo que ya va a empezar Voy a estacionarme Ya hay cámara Ya es el tipo que va a hablar Ok, vengo un poco De fiesta, ¿no? Un poco dañado Me voy a pasar acá Como un oficial normal, ¿no? Caminando por aquí Está dando el discurso Las cámaras Que no me vean No quiero llamar la atención La verdad No puede ser No puede ser Vean estas maravillas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acá hay más Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál voy a agarrar? El que sea Todos son iguales Pero obviamente voy a ir lento No quiero llamar para nada la atención Creo que voy a agarrar el último de acá Espero que no vaya a pasar eso Que en cuanto me suba Se enciendan las estrellas ¿Ya? Porque resultaría bastante mal Me voy a poner aquí Tranquilo, viendo Sí, sí Bastante bien Todo me gusta Me agrada Bastante bonito Sí, sí, sí Pero creo que el momento ha llegado Me voy a subir En tres Dos Uno Ahora Ok Estoy arriba del vehículo No ha pasado nada Tranquilos Tranquis Vean nada más por dentro ¿Qué está pasando? Oh, no Cuatro sillas No puede ser No puede ser Voy a salir con mi nuevo vehículo Les dije Me ha detectado Eso no iba a ser tan fácil Yo sabía que esto No iba a ser tan fácil Pero creo que puedo salir Ahí viene un auto Justamente Derechito Esta es una rampa Creo que sí puede funcionar Vamos Oh Ese vehículo No me podría funcionar Para sacar el auto Vamos Vamos, vamos No, me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Ese cargobob Hubiera estado perfecto Para salir Espero que no vaya a salir Ningún tanquecito por aquí Madre mía No me lo puedo creer No, no, no No, no No, no No, no Hay un tanquecito por ahí ¿Por qué? Acá hay otra salida ¿No? Sí Oigan Esta salida No la conocía Wow Sí Puedo salir por aquí Creo Ok, perfecto Vamos Creo que Esta es la manera Perfecta de perder A la policía Y por aquí Debe de haber una puerta Salimos por aquí Adiós No manches ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ese lugar Yo no lo conocía Ese túnel Ese camino Yo no sabía que existía Tantos años Y no me había dado cuenta Pero lo importante Es que tenemos la unidad Y obviamente Es una belleza No vean nada más esto Comenten aquí abajo ¿Cuál es el nombre de este auto? Bastante fácil Bastante sencillo Vamos a verlo por dentro Madre mía Maravilla hermosa De la vida mía ¿Qué estoy diciendo? Yo no Es que cracks Yo no me lo imagino O sea Si un día me robo Dos o tres vehículos ¿Qué creen que me va a suceder? Ya no va a haber ¿Eh? Dear for the win Va a ser mi final Si con uno Vean Cuatro estrellas Me están siguiendo Como trescientas mil patrullas Pero Todo sea por ustedes ¿No? Por enseñarles De que robar vehículos En GTA V Es posible Con un nivel Dificultada Tanto alto Pero Posible Es lo importante Quítese Lo que ustedes no sabían Es que este vehículo Tenía un nivel de blindaje Muy alto Ahorita obviamente Pues ya me lo acabé Y yo creo que ya se va a empezar A dañar Está muy loco Es un auto del futuro Por eso es que lo vemos Sumamente pro De hecho no sé Pero Hay uno que tiene Una torreta En la parte de arriba Solo eso les digo Solo eso les digo Está muy loco Está muy pro Oh Me interceptan Casi casi Pasamos por aquí Yo creo que llegando a mi casa Ya no va a ser un problema ¿Saben? Porque Voy a aplicar La que siempre aplico Sí No, no, no Me ha atorado Me ha atorado Creo que acabé con la policía Ahora tengo que salir de aquí Vamos auto de policía Sal Ahí está Lo tenemos Me están siguiendo dos helicópteros Ahora mismo Voy por aquí Vamos por acá Tremendo golpe Tremendo salto Vaya mía Lo dejamos por aquí Ok, perfecto Perfecto Yo me voy a una esquinita A quedarme Encerradito por aquí En lo que Pero de la policía ¿No? La verdad Esto nunca falla Encerrarse aquí En el garage Con el vehículo Pues Prestado ¿No? Prestado Vean esta belleza Cuando esté arreglado Va a estar increíble Me encanta Cuatro estrellas Vamos a ver Las cámaras de la casa Hermano Cayó la ley Está rodeada Tu casa Ándale Ándale Estamos repletos Hermano Estamos repletos Pero bueno Hay que darle tiempo Al tiempo ¿No? Wow He perdido a la policía Voy a salir Con mi nuevo vehículo De fibra De carbono He salido del garage La policía Obviamente ya se fue Porque ya la perdí Voy a estacionar mi vehículo Justamente por aquí Voy a hablarle a alguien Que lo arregle Y ya se los muestro Están listos Para este momento Me asustó Ahora si En 3 2 1 Aquí está La belleza Si Así es Esta poder No es cierto La poder No Es esta Belleza